Vos es la mano, la que me hayas en amar Vos es la mano, la que me hayas en amar Vos es la mano, la que me hayas en amar La mano, la que me hayas en amar Vos es la mano, la que me hayas en amar Vos es la mano, la que me hayas en amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!